bienvenido a otro capítulo de vikingos en la cocina y este es el primero de 2019 así es el primer hito y va a estar bueno bueno el día de hoy nos vamos a aventar un pollo estilo pollo loco estilo estilo pollo loco vamos a traer en la receta muy parecida con un toquecito de los vikingos con un toque especial pero bien parecida al pollo loco ya seguramente ustedes lo conocen también es sencillo porque los ingredientes más los tienen en su casa no más el pollo nada ahorita vamos a decirles como le hagan para que quede igualito vamos a empezar bueno vikingos primero que nada vamos a necesitar el pollo que es el ingrediente principal y después vamos a hacerla pues es como un marinado es un marinado mira lleva juguito de piña un leve de un leve nada más porque si no lo lo ponemos un techo cubito de pollo cebolla mostaza pimienta molida recién molida es bien importante esto no compren la residencia de polvo que te así y enviando a donde la venden este entera entera es en con muchas partes si no en cosco más o menos así que sepa que esté fuerte que quede el pedazo y que se vea ajo y sal y pimienta bueno pimienta ya pero va a llevar salecita no va en el marinado va cuando se está haciendo el pollo ahorita van a ver como como queda y nosotros lo vamos a partir ustedes lo pueden dejar entero como el pollo loco verdad pero nosotros lo vamos a partir para que esto para la parrilla pues puedes acomodar mejor y tengan más facilidades bloquearlos y esto y manejarlo y todo bueno antes de hacer el marinado hay que sazonar el pollo vamos a echar sal y pimienta recién molida así es sin miedo al cabo el pollo este se ocupa suficiente sal sal me chocaban mucho la lengua es que como es el primer video del año si es muy nervioso porque si han visto ustedes el pollo loco pues hay este se puede apreciar la pimientita la pimientita por encima a lo mejor muchos de ustedes no saben que es el pollo loco este no nos habíamos puesto a pensar pero a lo mejor no lo conocen el pollo loco es una cadena que vende pollo asado acá en el norte creo que nada más en el norte no sé si en otras partes haya creo que en eeuu también hay se me hace que hay una en el valle creo que sí en el valle que viene el valle confiérmanlo en los comentarios este es una cadena y el pollo está bien sabroso y mucha gente ha tratado de descifrar la receta nosotros tenemos algo muy muy cercano para que lo prueben y está delicioso o sea es algo similar no es idéntico si quieren un idéntico hay que preguntarle al dueño pues bueno vamos a proseguir con el marinado bueno todos los ingredientes del mes que les mencionamos ahorita vamos a agregar cebolla pimienta musculitos porque es para porción de un pollo poquita este mostaza porque porque esto es bien fuerte entonces si le echan de más sobre salir la mozada y no queremos hacer eso vamos a echar poca como una cucharita de cafetera tantito jugo de que quiera marca nomás que sea de piña también un chorrito para que no sobresalga el sabor así es una onza puede ser alrededor hay que agregar aceite no les comentamos pero puede ponerle aceite de oliva pueden hacer con aceite normal que utilicen para cocinar lleva alrededor de tres onzas de aceite y dos dientes de ajo depende como usted si está muy grande pues no más uno de ahí ya si van a hacer más pollo toda la cantidad para más pollo que me falta el aceite el aceite también es aproximadamente unas dos onzas y dos o tres onzas 1 2 bueno y ahora sí aquí quede una pasta blanca 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 raza y se nos olvidó el ingrediente principal uno de los principales los limones vamos a echarle aproximadamente este limón de casca digo sin cáscara sin semillas en semillas así es más fácil cuánto le vas a echar alrededor de los limones grandes así como estos si no los tienen así de grandes le por un poquito más si los tienen chiquitos pues ya es su problema le echan un poquito más bueno racita para ganarle tiempo el tiempo nosotros ya tenemos los pollitos aquí preparados con el marinado tenemos poquito amarillo tenemos pollo blanco ya ustedes el que les guste ese hace pero el que usan en el pueblo es amarillo entonces mi compadre oscar les va a enseñar cómo se lo echamos vamos a dejar reposar alrededor de una hora correcto compadre y lo deja a no i eh i ¡Gracias! 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 Listo la cita, ya tenemos el pollo trabajando, la verdad es que huele delicioso, va a salir con ganas, mientras tanto nos vamos a aventar la salsa, sencilla, una salsa romana, sencilla muy bien pero muy lenta. Así es. Entonces los tomates ya están quemados. Vamos a la licuadora. Es muy cajeteada pero no licuadora. Pero en licuadora. Licuajeteada. Entonces le damos unos 4 chilitos no más. Ahora si vikingos ya tenemos el pollito listo. Como les dijimos ahorita es despacito. A la vuelta y vuelta. Con brazita baja. Alrededor de una pulgada y media. No una cuarta y media. Una cuarta y media. Vamos a aplastar para que vean. Delicioso. Delicioso. Pues así vikingos. Aquí está el emplatado. Bueno el entablado. El entablado. Siempre el emplatamos en la tabla. Pero bueno. Espero que les haya gustado. La verdad que no lo hemos probado. En la parrilla lo pellizcamos un poco. Está de lujo. Le recomendamos ampliamente la receta. Háganla en su casa. Vamos a hacer un taquito. Vamos a ver que tal. Échale compadre. Agárrate otro. Vamos a empezar un 2019. Con todo. Raza. Si quieren ver más recetas de pollos. O de marinados. Háganos a ver. Háganos unos cuantos más. O si saben una receta matona. Díganos. Díganos más. A ver. Díganos si nos avestamos la receta. Que aquí. Háganla bien mi compadre. Mira. Y hasta con la cuchara. No estoy partiendo. Sabrás preparar un taco. No. Este es pro con los tacos. Rosita. 2019. Con muchos éxitos. Ahí va. Esta es especial. Cuéntico. 2019. Condición. Agua. Bienvenidos a otro capítulo de Vikingos en la Cocina. Yo soy Horacio. Yo soy Oscar. Y el día de hoy vamos a preparar unos tomahawks rellenos para el día del padre. Para el agonizón que estaba diciendo mi compadre Oscar, vamos a hacer unas verduritas con queso envueltas en tocino. Así es. Están buenísimas para acompañar tanto carne como pollo, como dijo mi compadre. O nada más las puras verduritas salen bien buenas. Ahorita les vamos a explicar cómo se van a ir haciendo. Y bueno, pues vamos a hacerlo para que nos manden fotos desde el día del padre. Bueno, esto lo voy a decir. Era el último, pero se me vino a la mente. Entonces, para que nos manden fotos y de cómo hicieron los tomahawks. Que nos dejen sus comentarios de cómo hicieron sus tomahawks para ahora que es el día del padre. Pues bueno, vamos a empezar. Bueno, Raza, primero que nada vamos a empezar haciendo la mezcla del relleno. ¿Qué son los ingredientes? Bueno, pues va a ser creso crema. Vamos a agregarle también este agosto. Y ya lo dijimos, pero lo voy a repetir otra vez. Este y también chile de árbol. Vamos a sonar con tantita sal y pimienta. Y vamos a reservar esto. Oye, güey, ¿qué has hecho en tu nueva vida? En tu nueva vida, eso es cierto. Sí, porque si no saben, pues acá mi compadre, este, este, me acaba de ser papá. Así es. Pues voy a vender mi primer día del padre y voy a hacer esta receta el día del padre. Y también queremos visitar a los señores detrás de la cámara también que es papá. Felicidades para Arturo. Así es. Yo todavía no, pero ya estamos en proceso. Ahí si alguna muchacha se apunta, mandele un mensaje a mi compadre. Listo, racita, ya tenemos lista nuestra mezcla para rellenar los tomahawks. Les repito lo que fue, dos quesos cremas, cuatro dientes de ajo, cuatro chiles de árbol y dos cuétanos. ¿Verdad, compadre? Sí, dos cuétanos. Lo adentro del cuétano, así crudito. Y ahorita vamos a sazonar con sal y finas hierbas. Así es. Esta sal es con finas hierbas. Si no la tienen, pues pueden usar sal en grano o sal de la otra normal. Esta la verdad nosotros le echamos porque le da un buen sabor, un rico sabor y esta pues la consiguen en cualquier resupe también. Esa es la marca, de esa que usa. Y bueno, vamos a dejar tantito para razonar. Ya nada más revolvemos y ya tenemos la mezcla lista. Dejamos ahí, reservamos a un lado. Bueno, vikingos, vamos a proseguir con la guarnición. La guarnición vamos a, primero que nada, hacer bastones de queso. Queso fresco. Sí, queso fresco. De ese de... Puede ser panela también, puede ser... Del paquete amarillo. Del paquete amarillo. Bueno, Raza, como les comentó Oscar, vamos a preparar lo que es la guarnición de queso fresco y verduras. Vamos a cortar la calabacita en bastoncitos, igual a zanahoria. Y vamos a empezar a envolver el queso con las verduras. Así. Sí, lo vamos a poner aquí para que vean. Mira, mira, mira. Ponemos abajo una calabaza. Después, un... El queso. Un queso, otra calabaza. Y una zanahoria. Y otra zanahoria arriba. Lo vamos a ir forrando. Así. Y... Lo vamos a enrollar con tocino. Ahorita van a ver cómo lo enrollamos. Y ahora sí, directamente al... Pásalo al fuego. Ok, ahora sí, ya tenemos la guarnición. Nuestro relleno. Ahora sí vamos a hacerlo de... Este... Pues bueno, vamos a hacer una... Incisión. Incisión aquí en el mero centro de nuestro tomahawk. Y después vamos a rellenar. Listo, vikingos. Pues ya tenemos rellenos nuestros tomahawks. Ahora sí, ya tenemos todo listo. Vamos a pasar a la parrilla. Vamos a poner los tomahawks a fuego alto. Para alrededor de 5 minutos. Porrado. Para que se segue muy bien. Y luego ya vamos a pasar como un poco más bajo. Para que se termine de cocer. Pero directo, ¿verdad? Obviamente directo. Pero un poquito más baja la brasa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos ahorita los tomahawks de tapas. Y nosotros vamos a hacer con el tomahawk abierto. Así es. Y por bueno, vamos a intentar. Aquí nos sobró un poquito puestano y relleno. Ahorita nos vamos a meter unas tostaditas. Deluco. Deluxe. Vamos a pasar a la parrilla. Ahora sí, vikingos. Ya están listos nuestros cortes. Vamos a pasar aquí a la tapa. Lo vamos a dejar reposando un rato. Para que los jugos hagan ahí su trabajo y agarren sabor. Y lo vamos a pasar a emplatar. Y lo vamos a pasar. Listo, vikingos. Ya terminamos con la receta del tomahawk relleno. Las verduritas de guarnición. Unas tostaditas. Vamos a pasar a probar a ver qué tal quedó. Y recuerden pasar a la bife para pedir sus cortes. Así es. Y recuerden mandarnos la foto del producto terminado. Ya que cuando lo hagan ahí en Facebook pueden encontrarlo como dijimos en la cocina. En Instagram también. Vikingos en la cocina. Ahí estamos viendo historias seguidas. Cuando grabamos detrás de cámaras. Para que se vayan. Y pues bueno. Avientas de la receta para que consientan a papá en su día. Así es. O tú papá avientatela para que veas que está excelente el lujo. Pues bueno. Vamos a probar. Échale compañero. Así que ya saben raza. Avientas de la receta. Pasen por la bife. Y ahí estamos pendientes. Ánimo. Bienvenidos a otro capítulo de Vikingos. En la cocina. Yo soy Horacio. Yo soy Oscar. Y el día de hoy vamos a preparar unos tacos de molleja y trepita. Así es. Con un complemento de unas papas. Vamos a hacer una salsa. Y pues bueno. Vamos a decirles el procedimiento desde cero. Y pues bueno. Vamos a empezar. Esperemos que les guste el video. Bueno. Ya tenemos aquí bien lavadas las tripas. Hay que lavarla. Depende de donde la compres. ¿Verdad? Pero como quieras denle una lavada. Porque pues es el. Es donde pasa todo el. Pues ahí saben. ¿Verdad? Y esta es la molleja. Esta también es nomás una lavadita. Esta se coce. Con agua y leche. Puede ser con pura agua. Ustedes. Como ustedes quieran. Pero a la leche le es un toque muy especial. También le vamos a echar unas especies. A los dos. Que va a ser laurel. Pimienta. Y pues ahí también le pueden echar un poquito ajo. Y se va. Y es todo. Lo dejan hervir. Ya vamos a ponerlo hervir. Y pues aproximadamente. Algunos. Una hora. Una hora veinte. Depende de que ya esté suavecita. Más que todo la tripa. Más que todo eso. Porque sí. Y pues bueno. Vamos a empezar. Acabe de destacar. Que se ha venido bien limpia. Ah sí. Que es pura calidad. En Carlos Hernández. En Carlos Hernández. Ahí es más. No ocupas ni limpiarla. Ya es más. Te la puedes comer así sola. Mira. Como si no. Mira nada más. Listo racita. Ya tenemos aquí la trepita. Y la mollejita lista. Ya le echamos el agua y la leche a la molleja. Y esta pura agua. Y esta pura agua a la trepita. Y ahora sí vamos a pasar a sazonar. ¿Verdad compadre? Así es. ¿Qué le vas a echar? Sal. Puede ser normal. Recién molida. En grano. Como si crees. Sin miedo. Suficiente. Suficiente. Y ya está. Ahora sí. Pimientita. Echale. Le echamos un poquito de sal con cebolla. Poquita porque ya le echamos también suficiente sal. Nomás para salvar a la cebolla. Después. Vamos a agregar tatita de pimienta blanca también. Si la tienes y no. No pasa nada. Es nomás ahí por llenar ingredientes. Pa' la novedad. Pa' la novedad. Y tantito labreño. Ahí le puedes echar unas 4 o 5 hojitas. No, por favor. Saludito. Listo, racita. Mientras tenemos cociendo la mollejita y la trepita. Vamos a preparar unas papas asadas. Va a ser como complemento para los taquitos. Va a estar bien sencillo. Nada más la vamos a partir a la mitad. Vamos a envolver en aluminio. Y ya después que estén listas vamos a agregar mantequilla y unas especias. Listo, bakingos. Ya están listas después de una hora aproximadamente nuestra molleja. Oscar la va a pasar a retirar. La vamos a separar un poquito porque ahorita vamos a prender carbóncito en la parrilla. Sí, pero primero hay que sacarlas y luego le damos una jugada con agua fría. Y luego ya las dejamos reposar mientras salen nuestros. Porque esto es más tapado. La trepita se da un poquito más. Así es. Y luego ya le vamos a poner la parrilla toda. Aproximadamente pasó a fuego alto. Pasaron alrededor, por una hora. Sí, más o menos. Y ya quedan así de este... Cociditas. Qué chulada, mía. Nada más. Ahora sí, vikingos. Ya que está nuestra tripa, la molleja. Vamos a... Le falta un poquito el carbón. Vamos a hacer la salsa. La salsa que van a necesitar. Esto es tomatillo. Tomate verde. Tomate rojo. El chile de árbol. Y chile... Este... Cascabero. Cascabero guajillo. Guajillo. No sé cómo lo conozcan de donde sean. ¿Verdad? Entonces lo podemos servir. Ya que el tomate esté... Este... No la cocen de más. Es que hay veces que la cocen de más. Y el tomate se revienta. Entonces no rinde la salsa. Entonces tienes que estar bien buzo. Para que el tomate, el tomatillo, el verde, no se reviente. Y ahora sí, ya está listo. Y ahorita van a ver. Más o menos, qué punto lo tienen que sacar. Como pueden ver, es un color ya más como tipo aceituna, oliva. Así es. Ya que esté así en este término. No más que no se le reviente y ya está. Sí, que no se reviente. Ya vamos a pasar hacia la licuadora. Así es. Vamos a agregar pimienta. Vamos a agregar sal. Este... Si quieren, necesito ajo. Ya si ustedes le quieren echar otro ingrediente, pues ya es... A gusto. ¿Verdad? Sí, eso. Pero pues bueno, vamos a molerla en la licuadora. Ya hacemos licuadora. O sea, molcajete también se puede. Que no sea taquemada, pero puede molcajete. Y pues bueno. Ya seguimos con las apperes, las tapas. Eso les iba a comentar. Mientras tanto, mientras está el carbón, ya tenemos las papas aquí jalando. Aquí en las brasas para que salgan bien a toda edad que va a ser nuestra guarnición. Así es. Listo, raza. Ya que partimos las mollejitas porque las vamos a poner ahorita en la parrilla. Nada más vamos a rectificar sazón. Y ahora sí pasamos a la parrilla. Ahora sí, raza. Ya está todo. Ya ponemos el carbón, las papas. Vamos a agregar también cebollitas nomás para la botana y para el... ¿Cómo se llama? Paladornito. Ya está adornado todo. Vamos a adorar. Listo. Partimos. Tacos, salsa y a probar. Es lo que estamos esperando. No, 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 no. Listo, raza. Ya mi compadre Oscar preparó aquí los taquitos. Saben todos de molleja y uno de tripita. Así es. Más las guarniciones. Esperamos les haya gustado la receta. Mi compadre le va a echar el visto bueno como siempre. Ya me están haciendo ojitos los tacos. Oye, la Candy se quiere meter. Espérate, ahorita te damos. Se lo va a preparar al gusto. Nosotros tenemos aquí la cebollita, el cilantro. Así es. La salsita y acá, quién sabe lo que le pone. Aquí está la salsita y nada más. Que salió fabulosa. Tiene el color. Bueno, pues ya voy a probar. Ahora el de, ¿cuál me recomiendas más? ¿Moyejita? ¿Moyejita? Es el paso a paso. Sí. Si no lo hacen así, no sale bien. No, no sale. Un poquito de limón. Ay, nomás cuál. Una brisna de cebolla. ¿Una qué? Brisna. Mira, y el cilantro que no puede faltar nunca en un taco. Mira nomás. Qué rico se veía. Ay, con Superman. Mira. Mira nomás. Mira. Se está derrumbando. ¿Está bueno o no? Al parecer sí. El mejor taco que he probado. En tu vida. En mi vida. Sí, probaré. Ya saben raza, aviéntense esta receta. La verdad está sencilla. Es un poquito tardado porque se coce primero la molleja y la tripa. Pero sale súper buena, vale la pena. Ya saben, ahí estamos en las redes sociales. Síganos. Suscríbanse. Y vamos a cortar porque tenemos un chorro de hambre. ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.